El nuevo vuelo directo Guadalajara-Madrid de la empresa Aeroméxico, que arrancó operaciones la semana pasada, provoca el interés de otras aerolíneas, señala el vicepresidente de Promoción y Visitantes del Sector Turístico de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Francisco Martínez Hermosillo. Otras aerolíneas ya se sacaron, lo cual nunca lo habían hecho. Hoy por hoy tenemos ya gente de Iberia que ha venido a la zona metropolitana a platicar con la gente del Grupo Aeroporto del Pacífico, con el Instituto de Turismo y obviamente con el gobierno del estado para buscar otro vuelo. También otra línea que no puedo mencionar el nombre internacional europea, ya se acercó para traer otro vuelo. Entonces, efectivamente lo que tú comentas es algo muy curioso, cuando no hay, nadie quiere venir y cuando de repente alguien ya está aquí con nosotros con un contrato, con un convenio, hay otras aerolíneas que quieren venir. Entre las aerolíneas que buscan la conexión directa se mencionan nombres como Qatar Airways, Iberia y Air France. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.